Tras quedar eliminados de la Liguilla de la Partura 2018, los Diablos Rojos del Toluca rompieron filas. Tendrán una semana de descanso y será el próximo 12 de diciembre cuando reporten a los trabajos. Ahí, el técnico Hernán Cristante fue ratificado en el equipo. Detalló que próximamente se reunirá el Consejo Técnico del Club Deportivo Toluca para definir los refuerzos de cara al próximo torneo, donde además de la Liga Local tendrán actividad en la Liga de Campeones de CONCACAF. Sí, así es. Sí, bueno, pero eso no garantiza absolutamente nada. Entonces, hoy hablé con Francisco y él me dijo que están tranquilos con el trabajo, que ven las realidades también. Entonces, va a haber una reunión de consejo para fortalecer al plantel y continuar con este proyecto. Otro elemento escarlata que habló tras la eliminación es Alexis Vega, quien aún no tiene definido su futuro futbolístico. Él quiere quedarse en Toluca, pero detalla, no está en sus manos esa decisión. Claro, obviamente me gustaría quedarme. Es una institución que le debo todo. Me brindaron la oportunidad de cumplir mi sueño y, bueno, obviamente Toluca siempre estará en mi corazón. El conjunto de los Diablos Rojos del Toluca analizará el semestre y será hasta después de las vacaciones que se sepa cuáles son los jugadores que se mantienen en el club y cuáles podrían salir. Desde Toluca Estado de México para Milenio La Afición, Jesús Quesada. Desde Toluca Estado de México para Multimedios, Jesús Quesada.